Hola, ¿qué tal mis queridísimas royalistas? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya sabemos que hemos estado un poquito alejadas de redes, pero les traemos un nuevo episodio de la hora del té. Yo soy Lu, en esta ocasión no me acompaña Fabi, hemos tenido entre ambas problemas que de salud, que de internet, que de lo que sea, pero bueno, aquí vengo a traerles lo último de la familia real británica. Bienvenidas y bienvenidos a la hora del té. Y bueno, vamos a empezar con las notas acerca de nuestro querido príncipe William. Él anunció ya a los finalistas de este año 2024 del premio Airshot. Hay 15 finalistas y orgullosamente entre ellos hay latinos. Recuerden que este es un premio abierto de forma global y pues lo más importante no es realmente que solamente les den un dinero, porque no es solo que le ganan y les dan un dinero, sino que les dan asesorías, seguimiento y por supuesto hay una red de conexiones que ganan gracias a la familia real que les ayudan muchísimo a su iniciativa. Entre los ganadores de este año hay una de Ecuador llamada Amazon Sacred Headwaters Alliance, que está enfocada en restaurar la naturaleza. Y hay una de Costa Rica en colaboración con Francia y Reino Unido llamada High Ambition Coalition for Nature and People y está enfocada en revivir los océanos. Asimismo hubo finalistas de Francia, Australia, Ghana, Estados Unidos, Kenya, Indonesia y Reino Unido. Todas son iniciativas con propuestas para limpiar el aire, manejar desechos, restaurar la naturaleza, entre otras. Hace poco, por ejemplo, les contaba en Instagram que uno de los ganadores del 2023 llamado Circus tuvo una colaboración con Sara para producir una colección con una seda hecha a base de materiales reciclables. Y esta es la segunda vez que esta iniciativa colabora con Sara. Igual, por ejemplo, entre los ganadores hay unos que se llaman Enzo, que se dedican a producir llantas que sean más amigables con el medio ambiente y que ayuden a la polución de plástico, a que no se dé, obviamente. Y bueno, ellos han hecho recientemente una colaboración con Uber y Uber se va a surtir de estas llantas de la iniciativa del Airshot y el Príncipe William en persona fue a visitarlos. Y pues aquí lo podemos ver que hasta como que puso una llanta, ¿no? Parece ser que el Príncipe William sí es bastante útil. Sí te va a cambiar la llanta si se daña tu llanta mientras vas manejando, él sí sabe. Y pues bueno, estos son el tipo de oportunidades que puedes tener porque no solamente es que ganaste un dinero, sino que además pues tengas estas conexiones con empresas importantes y ayuden y consuman de lo de tu iniciativa. Y pues bueno, obviamente con estas asociaciones se va ayudando al medio ambiente. Otras que hace poco las vimos ayudando a la naturaleza fueron las princesas de York que hicieron equipo para asistir a una fiesta de jardín del Hospicio Infantil Haven House. Ahí convivieron con los niños y hasta plantaron un árbol y pasaron un momento maravilloso con todos los voluntarios, familias y personal en exes. Y es que las princesas, además de tener sus propios empleos, ya que oficialmente no son working royals, apoyan a varios trabajos de caridad. No como otros que solamente quieren ir a cortar listones y que eso sí que les paguen y les paguen seguridad y todo, ¿no? Y bueno, la princesa Beatriz, yo estoy impactada porque parece ser que adiviné que está embarazada. No sé si recuerden que hace poco la habíamos visto caminando con su esposo muy feliz en una camisa de mezclilla por Londres. Y pues bueno, yo y varias personas realmente en redes pensamos, se ve muy contenta, ¿no? Se ve como que muy brillante, muy, muy alegre. Igual su esposo muy, muy alegre junto a ella. Y pues nos preguntamos si sería que la blusa estaba flojita o si estaría esperando bebé. Y pues ya fue confirmada la noticia. La princesa Beatriz está esperando bebé. Lo confirmó el sitio web de la familia real y pues ya viene su segundo bebé. Y pues desde aquí, desde este pequeño espacio, la felicitamos a ella y a su esposo Eduardo Mapelli Mossi y esperemos que pronto la veamos ya más que oficialmente como una working royal porque se lo tiene bien, bien merecido. Por cierto que el príncipe William nos compartió algunas imágenes de que está filmando algo muy especial para el Airshot Prize, pero bueno, eso tendremos que ver ya que nos diga qué es lo que está planeando. Y en otra nota que nos dio el príncipe William en estos días es que se juntó con nada más y nada menos que con David Beckham, el esposo de Victoria. Y bueno, ya sabemos que este par son gente realmente muy exitosa, muy trabajadora y muy talentosa y que tuvieron un gran problema con los del monte chiquito, pues porque ellos, más bien la mujer, ¿verdad? Este, pues ya nos ha dicho Tom Bauer, que es un reputado periodista británico, que Meghan pensaba que ella simplemente por ser duquesa era más que Victoria. Y entonces, como ella era más que Victoria, pues le empezó a exigir a Victoria ropas gratis y demás, que además, pues sí Victoria le dio algunas. El abrigo con el que salió en una navidad y un vestido con el que ella se puso un gorrito como de enfermera. Y pues, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el efecto Meghan en esas ropas? Ninguno, porque no subieron las ventas. Y ya a partir de ahí, Harry empieza a tratar bastante mal a David y a ser muy grosero con ellos y se nota mucho la envidia que le tienen a ellos. Pero pues bueno, vienen de cunas muy distintas, ¿no? Harry alguien que tal vez por ser un poquito tonto se le permitió hacer lo que quisiera, mientras que David tuvo un padre con una disciplina bastante exigente, que lo podemos ver en su programa de Netflix, que por cierto tuvo un montón de nominaciones, cosa que no consiguieron los duquejosos. Y me imagino que los duquejosos seguirán llorando porque David y William hicieron mancuerna y estuvieron para entregar juntos dos nuevos helicópteros ambulancias, ya es que ellos ayudaron a una iniciativa de caridad para recaudar 16 millones de libras para poder ayudar a adquirir estos aparatos y así salvar más vidas. Y pudimos verlos tanto en vídeo que los dos se subieron al helicóptero y que los... y que los pilotos de las ambulancias estaban pero felices tomándose selfies tanto con el príncipe William como con David. Qué envidia, la verdad. Y bueno, pues ahí la diferencia, ¿no? el hacer el trabajo y dar resultados, no solamente ir a sermonear. Y obviamente, pues la nota más alegre que tenemos aquí es que la princesa Katherine estuvo en un evento en conjunto con el príncipe William y es que lo acompañó a la entrega de investiduras en Windsor. Y ahí convivieron con una joven que tiene cáncer y que pues tiene un cáncer bastante agresivo, tiene 16 años. Y esta joven es de las que escribió durante... durante el proceso de la princesa y había expresado que realmente quería conocerla. Y le dieron la sorpresa, ¿eh? Porque nadie sabía que la princesa iba a estar ahí. La joven Liz Hatton, de 16 años, es fotógrafa bastante talentosa y pues que no solo le dan la sorpresa de conocer a la princesa, sino que además le permitieron ser la fotógrafa oficial del día. Y los derechos de esas fotos le corresponden sólo a esta chica. Los príncipes compartieron las fotos que ella les dio y que ella les dio de la investidura. Pero pues obviamente esta es la clase de cosas que no le agrada mucho a la prensa, que no sean ellos o alguno de ellos los que tengan acceso porque entonces no pueden lucrar con esas fotos. Por algo destrozaron y se indignaron y se rasgaron las vestiduras con la foto que ella sacó del día de las madres, diciendo que estaba altamente manipulada cuando pues no, no estaba altamente manipulada. O sea, yo estudié fotografía igual y les puedo decir que el cambiar los valores para que esté más brillante, menos brillante, más colorida o incluso si te salió algo al fondo y lo cambias tantito, bueno, también es normal. Altamente manipuladas es ponerle cabello a cierta persona que está muy calva o ponerle un cutis perfecto y de terciopelo a una mujer que pues no, parece ser que no está así, ¿verdad? Esos sí son altamente manipuladas. De esas no se queja la prensa porque de esas sí pueden lucrar. Pero bueno, tengo que decirles que estoy bastante sorprendida porque hoy Vanity Fair de España está diciendo que el año horrible de la familia real británica se ha acabado porque está la mejora de Kate Middleton, noten el Kate Middleton, no Princesa de Gales, ¿eh? La llegada de un bebé, es que es el de Beatriz, y la vuelta de Harry. ¿Qué les parece? Ahora resulta que Harry va a regresar a la familia real británica y me da mucha risa porque tengo como dos años amigas mías detrás de mí de oye que este año ya regresa Harry. No, Harry no va a regresar a la familia real, yo creo que el día que regrese se acaba la familia real británica, ya nadie va a querer apoyarlos. Pero bueno, el príncipe Harry, vamos a hablar del duquejoso. ¿Qué es lo que ha estado haciendo este hombre? Después de que le deseó a William el cumpleaños más triste y según él iba a tener el mejor cumpleaños, pues algunos medios sí reportaron que tuvo el peor cumpleaños, o sea, un cumpleaños bastante triste y alejado. Entonces el príncipe Harry fue a Nueva York y se dio a la tarea de participar en todo lo que pudo participar y subirse a dar discursos que más parecían sermones, como que para hacerse el importante, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo Harry en Nueva York? Lo platicaba yo con Fabi y me decía el ridículo. Pues sí, resulta que fue por la fundación Clinton y por Better Up y bueno, en fin, fue por varias asociaciones. Dice que hablar ahí, hizo su minigira Royal No Royal. Y este hombre, entre las cosas que hizo fue que se presentó en un panel sobre salud mental en Nueva York a aconsejarle a los jóvenes sobre salud mental. Digo, yo no sé de dónde resulta que si vas mucho al psicólogo, ya tú puedes dar terapia. Bueno, ¿no? Eso es como si voy mucho al gimnasio, entonces ya soy instructora. No sé, ¿no? Me parecería que no, que uno tiene que realmente estudiar y tomar certificaciones, pero bueno. Bueno, y además también habló en la Asamblea General de la ONU en la Semana del Clima. Ahí se encontró con la reina Matilde de Bélgica y me pareció el saludo más inapropiado. No sé si ya se le olvidó su educación, pero es una reina. Digo, en primera, según tú, amiguito, ya no quieres ser príncipe, ya no quieres nada de la familia real. Entonces, no que eres solo Harry, ten un poco más de respeto, pero aún siendo príncipe, una reina está encima de ti. Y este hombre la agarró del hombro como con demasiada familiaridad y no sé, queriendo decirle no sé qué. Por cierto, que en otras fotos, honestamente, él se ve perdido. Se le ven las pupilas muy delatadas y tiene una cara de extravío. Y bueno, esto debe de ser una vergüenza para el rey Carlos y para su familia. Pero bueno, pues ahí andaba dándoselas de líder mundial. Así lo anunciaron en Twitter, que era una iniciativa con líderes mundiales que han logrado un cambio. Aquí me pregunto, ¿Harry líder mundial? ¿Y qué cambio ha logrado? Porque no lo sé. En fin, se presentó en un panel de salud mental en Nueva York, en representación de los Diana Awards. Donde habían puras mujeres, él ordenándoles a todas estas mujeres qué es lo que hay que hacer. Otra cosa que llamó la atención en este panel es que él subió al escenario y se sentó. Cosa que por educación, un caballero, pues debe de esperar a que las demás mujeres se sienten, a que las mujeres se sienten. Y entonces ya te sientas tú, cosa que él no hizo. Entonces muchas personas, pues nos estamos preguntando, pues si ya después de cinco años, ya sin nadie, sin ningún asesor, sin ningún hombre de gris que lo esté molestando tanto. Pues ya se le olvidaron sus modales, ¿no? Yo creo que nunca los tuvo, nunca los integró. Simplemente para él eran esas reglas odiosas, bañarse, peinarse. Uy, terrible. Qué bueno que ya es libre. Pero bueno, aquí realmente balbuceó así de que es que ustedes los jóvenes son la solución. Porque los jóvenes son la solución, porque la solución hay que buscarla en los jóvenes. Ya saben, ¿no? Cantinfleo al máximo. Así decimos en México, por el gran cantinflas. Y además dijo que lo que pasa es que todo se solucionaría si los gobiernos llaman a los jóvenes. Vaya, yo me pregunto qué pasa con esas ideas. O sea, los jóvenes son la solución, son el futuro. Entonces, los gobiernos son unos tontos, porque pues le debes de preguntar a un joven cómo guiar tu país, la economía, no sé, el medio ambiente, la energía. Todo, simplemente pregúntale a un joven. No le preguntes a la gente más preparada y que ha estudiado el tema, ¿no? Pregúntale a un joven. En fin, son, ya saben, esos discursos que parecen tarjeta Hallmark de buenos deseos. Y pues qué bueno, se los ha copiado a Megan, ¿no? Que sí les dijo que la generación más joven era la esperanza. Bueno, en fin. Por cierto, que igual una cosa que hizo fue ir a The Halo Trust para celebrar el progreso de Angola en la limpia de minas. Esto, pues todos recordamos esas fotos de la princesa Diana caminando por las minas. Y ella llevó esa mirada mundial a este problema y ayudó. Y él, pues bueno, se quiere colgar los triunfos de su mamá. Incluso por ahí andan diciendo que las fotos que él tiene eran montadas y que él realmente nunca lo hizo. Pues bueno, eso no sabemos, se dice, supuestamente. Algo que igual llamó mucho la atención fue que habló en la iniciativa Clinton y habló supuestamente a favor de Arwell y sale con las imágenes de teléfonos atrás, donde supuestamente marcan la hora y la persona y a qué horas falleció. Ya sabemos que él trae esta idea de que junto a una cantidad muy modesta de padres de familia que supuestamente han perdido a sus hijos por culpa de las redes sociales. Como ya les habíamos dicho en otros capítulos, no, esto es muy discutible porque ya que vimos a las tres parejas y una mamá sola que estuvieron con él, pues te das cuenta de que perdieron a sus hijos por otros motivos, no necesariamente por un bullying en redes sociales ni por causa de las redes sociales. Entonces no sé quiénes sean todas estas personas que aparecen detrás de él, pero incluso hay una foto de un menor. Y me pregunto, ¿habrá tenido Harry el permiso de usar estas imágenes? Eso sí, con un aire de superioridad, lo primero que hizo fue regañar al público y decir, yo en mi celular tengo la foto de mis hijos, ¿ustedes qué tienen? Bueno, Harry, eso no es, no inventaste el hilo negro, o sea, creo que casi todos tenemos la foto de algún ser querido, de alguna mascota querida. Por supuesto, los que tienen hijos, tienen a sus hijos, no inventaste el hilo negro. Pero bueno, por supuesto que no la mostró, ¿verdad? Eso es otro punto, porque una cosa es que diga yo tengo a mis hijos y otra cosa es, a ver, me los muestras, cosa que no hizo. Y una vez más, pues pidió lo que siguen pidiendo este par, que es que haya controles, porque según ellos la red social te va a mostrar lo que sea, cosa que no es cierto. Y bueno, esto es lo que están pidiendo es censura, porque no les gusta que se hable mal de ellos y quieren controlar aún más la libertad que tenemos en redes sociales. Es así de sencilla la lectura, que creo que todos damos de lo que él está pidiendo, porque bueno, si Harry no lo sabe, hay cosas que se llaman controles parentales. Entonces, este, no podemos simplificar, ¿no? Yo creo que no podemos simplificar de que una persona es violenta porque jugó un videojuego. Y en el caso de Harry, repetir esto de que es que vio algo en redes y de pronto en horas se quitó la vida. Creo que no, creo que no es así de sencillo. No es tan simple como él lo quiere decir, pero bueno, sabemos que estas cosas, pues las hacen para pedir más control en redes, no porque realmente les interese nada más. Pero bueno, después de todos estos eventos donde se las dio de importante, coronó el viaje a Nueva York con una presentación con Jimmy Fallon. Y aquí es donde dices, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver una cosa? O sea, te quieres ver como estadista, te quieres ver como royal, como gente importante ahí codeándote con políticos. Pero por otro lado, también te quieres ver como esta estrella que sale y hace un programa con Jimmy Fallon, ¿no? Es un poco extraño. Obviamente ya empezaron a salir reportes de que todo mundo, todas las cadenas le están pidiendo que se una y haga un reality show. Me permito dudarlo. Y lo que sí me llamó la atención entre las fotos y las imágenes que salieron con Jimmy Fallon son dos cosas. Una, hay una foto donde se ve claramente, la foto es del video, como él le agarra los pechos a Jimmy Fallon. Nada más ahí, se los dejo. Y en segunda, es que lo asusta, bueno, entran a una casa del terror y lo asusta un actor y lo primero que Harry quiere hacer es darle un puñetazo. Y en general se la pasa lanzando insultos, no sé si él cree que esto lo hace, ay mira, qué humano, qué sencillo, pero se ve muy grosero. Bueno, se le ve la rabia contenida. Recordemos que su, hasta su propia nana dijo que era un bebé que nació enojado. Y pues sí, se le ve esa rabia, esa furia. Este, ¿qué pasa? Digo, sabías que vas a entrar a una casa del terror, es por demás que te van a asustar. Estás en un ambiente controlado, planeado, ¿por qué tanta furia? Y bueno, pues ya de ahí se fue a Londres, volvimos a ver un bombardeo en redes sobre si se iba a reunir con William, si se iba a reunir con Carlos y que al final, por supuesto, se queda en nada. Y que, pues bueno, son para opresionar a la familia y que si no lo hacen, entonces los malos son ellos, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí se fue a África y según su Sussex Squad ya está en casa porque África es el hogar de Harry y Meghan. Pues no los vemos viviendo ahí, ¿verdad? Se supone que eso querían hace cinco años que se salieron de la familia, vivir una vida más tranquila y más privada. Y es justamente lo opuesto de lo que han hecho. Justamente lo opuesto. Y bueno, Harry anduvo haciendo todos estos disparates por su cuenta porque no llegó a Meghan. Que no es de extrañar porque cuando empezó a hacer todo para su libro, todas las prensas y programas, tampoco llevó a Meghan. Pero vimos cómo salían notas de que Meghan está muy ocupada platicando con el fantasma de Diana. Pues sí, porque el fantasma de la princesa Diana la acosa. Es obvio que, obviamente, ¿quién quiere que siga su legado? Una chica que nació en California, no nadie, nadie del Reino Unido. Y bueno, pues sí, supuestamente Meghan está siendo acosada, pero además está pensando y platicando con Diana qué va a poner en su libro porque amenaza con sacar un libro de memorias. Así que pues ya lo veremos. Mientras tanto, además, pues siguen saliendo las notas de lo mal jefa que es ella junto con Harry. Porque los dos son groseros, narcisistas, arrogantes y trabajar con ellos, ya lo han dicho, es trabajar como para un, como trabajar para un par de adolescentes. Son bastante groseros. Ella intentó sacar por ahí un artículo diciendo que no y que ella cuida de todo su personal como si fueran sus hijos. Yo no sé quién le dijo a Meghan que el que un jefe te trate como si fuera su hijo es algo positivo, porque a mí me parecería que entonces me estás tratando como a un niñito, como a un tonto. En eso me tienes. Pero bueno, eso es todo lo que ha pasado en estos días con ellos. Y me gustaría terminar con alguien que casi no sale en estas notas, pero que creo que es muy importante además para terminar con una nota más dulce. Con James Middleton, el hermano de la princesa de Gales. El hermano de la princesa de Gales ha sacado un libro titulado Conozcan a Ella, el perro que me salvó la vida. Este libro pinta para estar muy interesante. Realmente lo quiero conseguir. En este libro nos va a contar cómo pasó por un momento de depresión e incluso tuvo pensamientos de quitarse la vida, pero tenía que cuidar de su perrita. Tenía que darle de comer, tenía que sacarla a pasear. Entonces, pues no podía, ¿no? Porque tenía una responsabilidad. Y esta perrita ayudó en su sanación. Además cuenta cómo deseaba un amor sólido como el de Katie Guillermo. Cuenta cómo conoció a Guillermo, cómo conoció a la reina en una ocasión que llegó tarde a una cena junto con Pipa. Y cómo los medios se les han acercado para ofrecerles dinero por chismes sucios, ¿eh? Además platicó cómo sus niños recibe, su niño, perdón, recibe ropa de los niños Gales y de los de Pipa. Entonces, fíjense, él por ahí nos dejaban en Instagram que además padeció no ser tan buen estudiante porque ya más grandes se le detectaron problemas de aprendizajes, cosa que no se decía en los ochentas. Y en cambio, pues Catherine y Pipa sí eran, pues, las niñas estrella, ¿no? Y fíjense qué importante es la formación y el apoyo de la familia, como dice la princesa de Gales, ¿no? En los primeros años. Porque qué enorme diferencia de hermanos entre el Haroldo y James Middleton. Ahí vemos igual un hermano que muy seguramente se sentía ameno, se sentía frustrado, que no podía ser tan exitoso, estable, afortunado como lo fueron sus hermanas. James Middleton no fue bueno en la escuela, ha emprendido mil cosas que han salido mal, pero no le tiene ningún rancor a sus hermanas. Al contrario, hay un lazo de cariño, hay un lazo de afecto y que lo ha honrado, dada la posición tan delicada en la que entró la princesa. Y él jamás, jamás, jamás ha dicho nada a la prensa, jamás ha dicho nada negativo. Y hoy lo vemos contar esto en este libro y me parece maravilloso. Ha estado dando entrevistas en Reino Unido igual, todas con un tono muy positivo. Aquí sí que se ve un aprendizaje de lo que has vivido, no solamente resentimientos, no solo envidias, sino un aprendizaje y un decir y hoy estoy en paz, ¿no? O sea, mi hermana le estaba yendo súper bien, a mi otro hermana igual y yo pensando, bueno, yo qué hago, ¿no? Y hoy está en paz. Hoy tiene un matrimonio exitoso, hoy tiene un niño, tiene más perros que han salido con ellos. Entonces, ¿qué diferencia? Y eso es algo que siempre se le criticó a Harry en el libro, que no había ningún aprendizaje. Lo que estás leyendo es la misma mentalidad de cuando tenía 12 años, la misma mentalidad de envidia, de mi hermano tenía más cosas y yo no. O sea, cosa que además sabemos que pues no es cierto, ¿verdad? Y obviamente Harry jamás recibió la ropa usada de William. Imagínense si hubiera pasado eso, no hombre, seguiría llorando a moco tendido y ya lo hubiéramos visto que lo dijera en cada entrevista, porque lo consideraría una ofensa, cosa que es una práctica común en cualquier familia. Que ya crece un hermano o una hermana y el suéter o la camisa o lo que sea, se lo pasa al hermano más joven. No es ninguna vergüenza, es por el contrario, pues hasta es un acto de cariño, ¿no? Yo creo o yo lo veo así. Y bueno, qué diferencia de hermanos y qué pena me da, me da Harry porque no ha crecido, no ha crecido y la persona con la que está solamente le ha echado más gasolina a los resentimientos y envidias que tiene este hombre. Y bueno, mis queridísimas royalistas y mis queridos royalistas, porque también sé que hay hombres escuchándonos y leyéndonos ahí por Instagram. Les doy las gracias, hoy no me pudo acompañar Fabi, pero yo les doy las gracias enormes por haber estado aquí con nosotras. Les doy las gracias por acompañarnos, les doy las gracias por escucharme este fin de semana. Y espero pronto estar ya con mi amiga Fabi en una nueva Hora del Té y gracias a todas las leo en comentarios.